Nueva Crema Internacional ¡Au! ¡Mamila! ¡Okey! ¡Otro éxito con el nuevo! ¡Éxito con el nuevo! ¡Y ahora! ¡Y todo el mundo con la mano para arriba! ¡Y la gente pasa! ¡Le dejo la mano para arriba! ¡Le hace lima! ¡Cierto! ¡Y la gentita le hace lima! ¡Aquí está José María cantando el teco lazo que dice ¡Echaca, vi! ¡Ae, ae, ae! ¡Llegó el Chacabín! ¡Ae, ae, ae! ¡Y tú no bailarás! ¡Aquí está! ¡Uh! ¡Perdín! ¡Ahora! ¡Perdín! ¡Para tu puerta, pollón! ¡Falda! ¡Cholomés! ¡Perdín! ¡Me gritó! ¡Falto, pollón, falta! ¡Perdín! 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 Por eso te odio, por eso te odio Que da dolor sin ti, al saber que tú Que te ibas a alcanzar con el otro Nunca me dejé solo, que sería capaz Matarme por ti Arigazo mío, cariño, que tú te vas a vencer A mi amor, sin tu amor, aunque sufre Llora por ti Me encuentro sol y triste, si tú no estás aquí Sufrir en silencio, por eso te odio Te buscaré Mi amor te buscaré Lo juro te encantaré Mi amor te buscaré Lo juro te encantaré Te quedas muy vivo Pero ha llegado tu mensaje en la cara De que ya le digo y no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no viene yo siendo mi mente Si es locura Pero por favor Entrégale esta carta Aquí vi Por favor De la que la recuerdo Por favor Entrégale esta carta Por favor De la que la recuerdo Para mi tío Coñiz Cuando siento que me miras Tú los tres Siento que te quiero Más y más Mi corazón silencio No puedo soportar Yo no puedo creer Te quiero amor Te quiero amor Te quiero amor Besos Lo sabes tú Lo sabes tú muy bien Te quiero Te quiero amor Te quiero Te quiero Capricho adcina Capricho 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 Falta A seguir Tvo mi corazón Cuño Falta Mis besas llenos en mis ojos Yo sufriendo Sin todos los Sentidos María Y era Cuando me dejaste Regresa Miửa Regresa Regresa mi amor, te esperaré Regresa mi vida, regresa Regresa mi amor, te esperaré Orgullosamente digo que te amo ¿Por qué no eres feliz? ¿Por qué te siento aquí, aquí, muy dentro de mí? Me hacen animar que no soy uno más Que luego dejarás Orgullos, orgullosamente digo de ti Y pensar que tan solo era para mí Me hacen animar que no soy uno más Que luego dejarás Sabes valorizar Hay personalidad Y no puedo dudar Sí, no puedo dudar ¡Socorro! ¡El de Tobar! ¡Dio Cone! ¡Muena de Jesús! ¡Javier! ¡Dio Cone! ¡Eso es mi tío Cone! ¡Begi! ¡Pel agua de niño grande para Jesús Tobar! ¡Mierda Tula! ¡Anda filando la lengua tío Cuchis! ¡Tu hermanito de gran Pablo Tobar! ¡Se huevo! ¡En el cielo cariño grande para Jesús Tobar! ¡Vamos de todo corazón!